The Flash vuelve el 22 de marzo con Trajectory, y lo más importante, ¿es linda? ¿Conseguiste su número de teléfono? Ay, este cisco... Al parecer están cambiando algunas cosas de los cómics. En la serie parece que será una villana, y en los cómics ella es una super heroína. De la forma que aparece en el trailer, parece que trabajará en Mercury Labs, y descubre una manera de dar su velocidad a ella misma. Tal vez ella será una villana, o una villana al estilo Capitán Cole, que no es mala completamente. Pero ella le roba a la gente por lo que se puede ver, así que de todas formas Flash va a tener que detenerla. Al parecer ella no está tratando de matar a Flash, no es como Zoom. Sería más como Golden Glider que bromea con Cisco, lo cual no es completamente mala. Este episodio no saldrá al aire hasta el 22 de marzo. Todos los años hacen algunos parones entre las temporadas de una semana, igual que Arrow Legends of Tomorrow, en algún momento lo hará. Al igual que Supergirl y Gotham, que ya lo hizo. En caso de que no lo hayas visto, te dejaré arriba de este video a la derecha, un link para ver mi video que subí ayer sobre Zoom. Estoy hablando sobre Zoom y mi teoría sobre quién es. O sea, ya se sabe que es Hunter Solomon o J. Garrick, pero bueno, yo ahí como que hablo un poquito más sobre eso. Así que te lo dejo ahí arriba, anda a verlo si todavía no lo viste, y cuidado con los spoilers, ¿no? Siempre. Si te gustó este video no te olvides de dejar un like y suscribirte al canal para más videos de este tipo. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.